Oye, aquí estábamos viendo este, el 3008 híbrido enchufable con 50 kilómetros de autonomía, está súper cómodo, súper rico es un poco más chico que el Outlander que el Outlander PEP pero tiene un poco más de autonomía según lo que figura ahí en pantalla, 56 kilómetros de autonomía, full carga pero por dentro está exquisito, está muy cómodo es amplio, es más amplio de lo que parece el panel es cómodo, también tiene Android Auto Android, sí, Android Auto y el Apple CarPlay está muy muy interesante como para reemplazar el Outlander claro, un poco más chico un poco más chico de espacio de carga pero cumple más o menos las mismas características podría estar como para cambiarlo